Son saqueadores profesionales, puestos al servicio de una minoría oligárquica que está contra los intereses de la patria. Y nosotros decimos que no es normal que el número 2 del interior se reúna con el hermano de Ignacio González. No es normal que el ministro de Justicia utilice el ministerio para dar chivatazos a los corruptos. No es normal que el fiscal anticorrupción se dedique a impedir la labor de los fiscales que luchan contra la corrupción. No es normal que el fiscal general del estado ampare comportamientos ilegítimos. No es normal que en este país el ministerio de Hacienda premie con ambistías fiscales a los defraudadores y proteja a los grandes defraudadores. No es normal que dirigentes del Partido Popular tengan cuentas en Suiza, tengan cuentas en Andorra o tengan intereses en Panamá. ¡Gracias! ¡Gracias!